Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Training for Everyone donde vamos a analizar una nueva novedad que trae el broker o el exchange de criptomonedas Buenbit. Un exchange que opera en Argentina y ahora avisó que también se expandió a Perú. Pero lo que vamos a hablar en este video aplica solamente por el momento a Argentina. Lo que fue la noticia es que lanzaron una tarjeta que se asociaron con otra vintage que analizamos anteriormente acá en el canal de YouTube que se llama BKR. Y lo que ahora se puede hacer desde la app de Buenbit que uno se la puede descargar desde Google Play a su celular. Una vez que la tiene descargada puede solicitar esta tarjeta Mastercard de débito. En realidad sería prepaga. Vos necesitas tener tu dinero ya depositado en la cuenta de Buenbit para poder gastar. Como bien decimos acá Buenbit se asoció con BKR que ya lo analizamos también en el canal. Y lo que festejo yo es que los exchanges cada vez innovan más. Y esto es bueno porque si uno innova de alguna manera fuerza al resto de los exchanges a subir la vara. Ya hablamos también en un video que Buenbit ahora también permitía mandar o transferir criptomonedas usando la Binance Smart Chain. Básicamente la blockchain de Binance. De eso podíamos reducir mucho los costos y mandar por ejemplo fondos a Binance. Vamos a ver tanto lo positivo como lo negativo de la tarjeta. Pero también mencionamos acá que está la novedad que se expandieron a Perú. Y también que dentro de lo que vemos en la web vemos que también pusieron la posibilidad de pedir préstamos. Acá dice usar tus stablecoins para llevarte hasta 50 mil pesos a tasa cero. Entonces uno puede dejar las criptomonedas como garantía. Se llama como colateral dentro de la plataforma Webbit. Y eso es obtener un préstamo. Entonces fíjense como ya todo el ecosistema cripto cada vez se mete más en lo que es el mundo financiero, mundo bancario. No solamente en este exchange o en cualquier otro. Se puede comprar Bitcoin, se puede comprar Ethereum, se puede comprar DAI que es una stablecoin. Es una criptomoneda estable atada al dólar. Sino que también ahora se puede pedir un préstamo. Y también incluso habilitaron la parte de Buenbit Pro. Que es para empresas, aquellas empresas que quieren soluciones. Blockchain justamente para distintas empresas. Pueden contactarse y trabajar con Buenbit. Esto también es algo positivo. Entonces tenemos la parte de préstamos. Tenemos la parte incluso de inversiones que explicamos en un video anterior. Donde decíamos que si nosotros dejamos las DAI depositadas en la cuenta. Podemos obtener rendimientos en dólares del orden del 8 o 10%. Esto va cambiando todo el tiempo. Pero si lo comparamos con lo que nos ofrece un banco tradicional. En un plazo fijo en dólares. Obviamente salvando las distancias. Son productos muy distintos. Con seguros distintos y demás. Pero nada que ver con lo que podemos obtener en un banco en comparación con el mundo cripto. O sea, por eso es que traemos acá. Bueno, específicamente en este video vamos a hablar sobre la tarjeta. Vamos a ir viendo que solamente está disponible en la aplicación. No podemos pedir la tarjeta desde la web de Buenbit. Así que sí o sí hay que descargarse la aplicación. Uno puede cliquear y descargársela. O escanear este código QR y descargársela. Y van a encontrar una forma. Un lugar donde dicen activar o pedir la tarjeta virtual. Es importante que es virtual y no es física. La tarjeta física está en proyecto. Pero todavía hoy no se puede pedir. Está en una lista de espera. Vos podés completar tus datos. Y en un futuro cuando lancen la tarjeta física. O sea, el plástico que te lleva a tu casa. Lo vas a poder solicitar. Hoy en día solamente está en formato virtual. Como otras plataformas que fuimos analizando también ofrecen. Y que te permite hacer esa tarjeta virtual consumir en cualquier comercio online que acepte Mastercard. Por ejemplo, pedir un ticket de avión o comprar en Amazon o comprar en cualquier lugar que te acepte una tarjeta virtual Mastercard. Ahora, ¿qué puntos positivos tiene? Es que la activación es inmediata. Vos la pedís y ya directamente tenés los datos bancarios con el código de vencimiento, el código de seguridad, los datos, el número completo de la tarjeta. Y como es una tarjeta a tu nombre, la vas a poder usar en cualquier comercio. Que te acepte esa tarjeta. Bueno, eso es un punto positivo. ¿Qué otro punto positivo tiene? Que es gratis. No tenemos costo por generarla, por mantenerla, ni por cargarle saldo. Que vimos, por ejemplo, en otros casos, como puede ser la tarjeta virtual de RTM. Que nos cobraban por generarla, nos cobraban por cargarle saldo. Entonces, comparativamente, esta tarjeta podría ser mejor. Porque tiene las mismas funcionalidades y es más barata. O prácticamente es gratis. Ahora, también podés adherir los débitos automáticos. Si vos necesitás una tarjeta para poder asociar un débito automático, para pagar un seguro, para pagar una suscripción, también podés usar esa tarjeta. Mucha gente no tiene la posibilidad de obtener una tarjeta de crédito o no sabe cómo usar el home banking de su banco. Y puede usar esto como una alternativa. Ahora, ¿todo es positivo o no? Vamos a ver por qué. Primero, porque acuérdense que todos los exchanges argentinos son amigos, por así decirlo, de la FIP. Así que eso lo tenganlo muy bien claro. Ese es un punto, entre comillas, negativo. Eso cada uno lo tiene que analizar y consultar con su contador. El otro punto negativo en sí es que tenemos que tener pesos disponibles en la cuenta de Onebit para poder usarla. Vamos a verlo en el paso a paso, que no es que tenemos las criptos, por ejemplo, si vos tenés DAI en la cuenta y consumís con la tarjeta, no es que te va debitando esos DAI, o esos Bitcoin o esos Ethereum. Como suele pasar con la tarjeta de Binance o la tarjeta de Crypto.com, que son grandes productos. Por eso está bueno esto que hizo Onebit porque en realidad está copiando lo que hacen los grandes, que son Binance y Crypto.com, por nombrar algunos ejemplos. En ese caso, con la tarjeta de esos exchanges internacionales, podés consumir y directamente te debita las cripto. Acá no, vos tenés que tener plata en pesos para poder consumirlo. Entonces, vamos a ver cómo sería el paso a paso. Acá tenemos, primero, cuando uno se descarga la aplicación, tiene que poner un código de seguridad, un PIN de 6 dígitos. O también permite a algunos que usen la huella digital para poder acceder a la aplicación, para darle una capa de seguridad. Y una vez que entran a la web, tienen que ir a donde dice tarjeta prepaga, activar la tarjeta prepaga. Acá van a tener los saldos de Bitcoin, de DAI, de Ethereum, de dólares, en caso que lo tengan. Acuérdense que Onebit acepta no solamente pesos, sino dólares, que uno puede transferir desde su banco, por transferencia bancaria local, a la cuenta de Onebit. Tanto pesos como dólares. Y una vez que vamos acá donde dice tarjeta prepaga, vamos acá y nos dice paga todo con tu tarjeta prepaga. Acá obtené tu tarjeta prepaga en pesos, sin pagar comisiones ni mantenimiento, ahorra en cripto y paga en pesos fácil y rápido. Pero fíjense que todo el tiempo te menciona la palabra pesos, no es que vos consumís tus criptos. Entonces, esto es un paso adicional que uno tiene que hacer antes de poder tener saldo para gastar en la tarjeta. Entonces vamos acá, siempre es importante que lean todos los términos y condiciones, el tema de datos personales y demás. Y acá dice cómo funciona la tarjeta, para cargarle saldo tenés que pasar pesos directamente desde tu cuenta de Onebit a tu tarjeta. Son como dos saldos separados. Por un lado tenés los saldos de la cuenta de Onebit, donde hay dólares, pesos, DAI, Ethereum, Bitcoin. Y después tenés los saldos asociados a la tarjeta, que tienen que ser sí o sí pesos y que vos tenés que transferir desde tu cuenta principal de Onebit a tu cuenta asociada a la tarjeta. Dentro de la misma aplicación lo podés hacer, pero es un paso que tenés que hacer. Entonces, los que estén de acuerdo, tildan acá, aceptan y activan la tarjeta virtual. Como ven acá, es un convenio entre Onebit y BKR, que ya explicamos en el video. Y acá, cuando uno tilda en este ojito, lo que va a mostrar es el saldo que tengan asociado a su tarjeta, su número de tarjeta que necesitan completar en cualquier comercio que necesiten pagar. El vencimiento y el código de seguridad. Como dijimos, es una tarjeta Mastercard, que Mastercard se suma mucho a este mundo vintage, no tanto a Sibisa. Y tenemos los botones principales, que es cargar saldo, retirar saldo y pedir la tarjeta física. La tarjeta física, como ven acá, está en otro colorcito. ¿Por qué? Porque hoy en día todavía no está disponible, sino que está en una lista de espera, donde uno tiene que poner sus datos y ponerse en esa lista de espera para en un futuro recibirla. ¿Qué es este punto de congelar tarjeta? Ahora, muchas aplicaciones, como por ejemplo, TransferWise o distintas plataformas que fuimos viendo en el pasado, tienen este botón. Que está muy bueno, ¿por qué? Porque si vos en algún momento no encontrás el celular o no encontrás la tarjeta, supónganse que ustedes tienen la tarjeta física, el plástico, en un futuro, y la pierden, o alguien se la roba, o lo que sea, o no la encuentran, congelan, y esto quiere decir que automáticamente nadie va a poder usar esa tarjeta en físico para consumir en ningún lado, hasta que vos descongeles a través de la aplicación. Es una capa de seguridad sin tener que llamar a nadie y pedir y avisar que te robaron la tarjeta o que la perdiste y demás. Los movimientos, obviamente vas a ver todos los movimientos históricos de compras y ventas con esa tarjeta, en caso de que hayas hecho alguno. Y vamos a, si clicamos acá en lo que dice cargar saldo, vamos a ir acá, donde dice, bueno, primero, en realidad no cargar saldo, acá tenemos donde dice pedir tarjeta física. En pedir tarjeta física, fíjense que acá te avisa que todavía no está disponible, sino que tenés que anotarte en esta lista de espera. Si cliccan acá donde dice anotarse en la lista de espera, vas a ir a este punto donde tenés que poner tu nombre, tu apellido y tu email, y poner que querés tu tarjeta, y te va a avisar que estás en un ranking, en una posición determinada, y que cuando llegue el momento que empiecen a emitir y entregar las tarjetas, te va a llegar tu tarjeta a tu domicilio. Ahora, dice que incluso si lo compartís, vas a tener mejor posicionamiento en ese ranking de selección de tarjetas y demás, y ojalá en un futuro otros exchanges de Argentina, que hay muchos, o incluso Latinoamérica, empiecen a también lanzar estas opciones de lanzar su propia tarjeta. Hay una tarjeta que emitió también el broker Bull Markets, si a alguno le interesa que hagamos un análisis de esa tarjeta en particular, lo pueden dejar, porque me parece algo también interesante para analizar. Y acá donde digo es encargar saldo, ¿cómo llevo acá? Encargar saldo, si ustedes cliquean en este botoncito que dice encargar saldo, los va a llevar a esta pantalla, donde acá te aclara específicamente que tus pesos en Buenbit y los pesos en la tarjeta son saldos diferentes. Entonces vos tenés que transferir los pesos que vos tengas disponibles en la cuenta principal de Buenbit a la cuenta de la tarjeta, o si no tenés pesos, ¿qué tenés que hacer? Tenés que vender tus criptos, pasarlas a pesos, y esos pesos los podés transferir a la cuenta asociada a la tarjeta. Que es todo dentro de la misma aplicación, pero esto lleva un paso más de complejidad que ojalá en el futuro se pueda machear y mejorar, porque no es que salís con tu tarjeta, consumís y ya te consume, no importa el saldo que vos tengas en tu cuenta Buenbit, sino que tenés que hacer ese pasaje. Comenten si les sirve esta idea, si les parece algo innovador. Me parece muy buena la idea en lo personal, me parece que Buenbit está tratando de innovar y no solamente quedarse en el molde como otros exchanges. Estaría bueno que en un futuro Buenbit ofrezca mayor cantidad de criptomonedas. Hoy en día solamente se pueden comprar 3 criptomonedas, que es muy poco en relación a lo que se puede comprar en otro tipo de exchanges. Y bueno, pero está bueno estos pasos que va dando, creo yo. Si llegaron hasta acá, no les cuesta nada, suscríbanse al canal. Ya somos más de 100, 100 mil suscriptores, 108 mil suscriptores. Así que tienen toda una lista de reproducción, analizando un montón de exchanges, plataformas, formas de retirar dinero, todo un curso de Binance, y todos los exchanges internacionales y locales que fuimos analizando en el pasado. Tienen acá todas las listas de reproducción sobre inversiones y demás. Y también, obviamente, si a alguno le interesa aprender a invertir, tanto en criptos como en acciones, por análisis técnico, fundamental, intradiarias, opciones financieras, todo esto está disponible en cualquier momento. Se pueden escribir en estos cursos en formato on demand o también en las versiones en vivo cuando vamos dando a lo largo del tiempo. Espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video. Acuérdense de comentar con qué plataforma quieren que llegamos en un futuro o si les interesa que analicemos, por ejemplo, la tarjeta del broker BullMarkets que se llama, creo, BullPay, que está interesante. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!